¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a reaccionar a un vídeo de Rocío Flores Bueno, que estalla, que estalla ante una injusticia, ¿no? Y es que una reportera de Europa Press, por lo visto, pues le hizo sentir mal Vamos a ver ese vídeo, vamos a ver el vídeo también de Rocío Flores aclarándolo todo Y creo que en muchas ocasiones un silencio, según decía la reportera, no tiene por qué indicar que es la culpable, ¿vale? Lo que pasa es que lo que no puede ser es intentar sacar una exclusiva de donde no quiera ella regalártela, ¿no? Pero no porque quiera venderla, Rocío Flores, sino porque no le apetece o no quiere entrar en guerrilla Ya sabéis que ella no es de entrar en polémica, que las polémicas siempre vienen de fuera Con respecto a la familia Flores Moreno, siempre ha venido de fuera Es decir, ellos nunca han generado la polémica Viene del documental, ahora viene de Marta Riesco Y es algo que, bueno, a mí tampoco me extraña Es decir, cuando vi... es verdad que me extrañó que metiera Rocío Flores en aquel momento Digo, ostá, tío, ahí la ha liado Pero por un lado me lo esperaba y por otro no, tampoco me extrañó Viniendo de Marta Riesco no me extrañó Incluso que hubiera puesto una tercera persona también Y una cuarta, en fin Vamos a ver el vídeo, vamos a reaccionarlo La verdad, es lastimoso Yo entiendo el trabajo de preguntar Yo el trabajo de preguntar en la calle lo entiendo Ella incluso lo dice Yo lo respeto y lo entiendo Pero que tú intentes Con malas artes Intentar que yo te dé la pataleta Con una reflexión que tú me haces Para que yo te responda a las malas Por ahí no, ¿no? Y al final la hizo llorar, la hizo llorar Ahora lo explica, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar Reventar el botoncito de los likes El de las suscripciones, lo tenéis en rojo Si lo tenéis en rojo, mal asunto Lo tenéis que cambiar a otro color Y ya os pone suscrito Y la campanita Y ya os llegan todos los vídeos, ¿vale? Así que bueno, comenzamos Primero con esta noticia, ¿no? De Chens, de Europa Pre Primicia, Rocío Flores rompe su silencio Tras la ruptura de su padre y Marta Riesco Ella es la culpable Y aquí abajo es donde dice Cuando le pregunta Sin embargo ha sido al escuchar Que su silencio se podría interpretar Como algo que ha hecho Que su padre rompiese con la reportera Cuando ha estallado No ha estallado Vamos a ver el vídeo Y no ha estallado Como bien dice Rocío Flores Simplemente ha dicho Ah, gracias Es un comentario súper apropiado Siendo periodista Súper objetivo y súper apropiado Muchas gracias y buenos días O sea Esto lo ha dicho Que vais a ver el vídeo ahora Súper tranquila Súper tranquila Lo hice de verdad Súper tranquila Vamos a ver el vídeo Y la ponen como que ha estallado A ver Yo entiendo Algunas veces No sé Los clipbait Que escúchame Los clipbait no son de YouTube Quiero dejar claro Que nosotros que nos dedicamos A contrastar noticias Te metes en algunas noticias Que dice Aquí te vas a encontrar Lo más grande Y luego no O sea Clipbait hacen en todos lados Periódicos de fútbol De política Del corazón De todos lados Y bueno Aquí tenemos a Rocío Flores Vais a ver Que el club de fan Ha compartido este vídeo De Chendo Europa Press Y bueno Vamos a ver exactamente Qué sucedió Y cómo sucedió Si no dices nada Tu silencio se interpreta Como que algo Has tenido que pasar Y que tú tienes la culpa El reportero Habéis escuchado Bueno En teoría Si no respondes Tu silencio se puede interpretar Como que tú tienes la culpa Por eso no te defiendes ¿No? Vamos a ver Pero porque ella Tiene que entrar en una polémica Que le han metido Ella no quiere entrar en polémica Se calla Eso El silencio Significa ¿Desde cuándo el silencio Significa El que calla otorga? No Otra cosa es que a mí me pregunte Cara a cara ¿No? Y yo me calle ¿No? Pero eso ha sido Por redes sociales Y ella no quiere entrar A debatirlo Pero eso no es un callejero Otorga Un callejero Otorga es cuando hay un careo Te preguntas Y te callas Pues ahí sí Pero aquí no había ningún careo Esto es por redes sociales Lo que ha puesto Marta Riesco Y ella no va a entrar En este tipo de cosas Ah, gracias Ah, bueno Si no dices nada Es un comentario súper apropiado Siendo periodista Pero ¿y por qué? Súper objetivo Y súper apropiado Porque aquí lo que intenta él Es Que ya sabe Que es la última pregunta Que le va a hacer Porque ya se ha metido en el coche Como sabe que es la última pregunta Intenta ya picarla Con lo último Y lo último es eso Lo último es ya Decirle Bueno, calentarla Que es lo que intentaba ¿No? Bueno, pues entonces El que calla Le viene a decir El que calla Otorga Porque tú eres culpable Y lo habrás hecho ¿No? En fin Pues se queda Diciendo ella Claro Qué objetivo ¿No? O sea Tu pregunta Una cosa es que pregunte Y otra cosa Es que tus preguntas Sean dañinas Hiriente ¿No? Bueno Rostamos contigo Este es el club de fans Y ahora vamos a ver el vídeo De Rocío Flores ¿Vale? En el cual pues Bueno Explica a la perfección Lo que has sentido Y que ha llegado a llorar ¿No? O sea Lamentable Ahora mismo Y no quería dejar pasar el día Sin comentar una cosa Esta mañana Al llegar A Madrid Había un reportero Y bueno Hay un vídeo que está En redes sociales Lo que no sé Si el vídeo está completo Al menos el que yo he visto No Pero no sé Si está en otros sitios Completo Y entonces Pues nada Básicamente Le digo buenos días Y el hombre Pues empieza a preguntarme Y me dice que Que si Bueno Que si le voy a contestar A algo A lo que Bueno Para que veáis Que el vídeo que hemos visto Y lo que va a contar Rocío Flores Para que veáis Que no manipula nada Que lo dice todo exactamente Tal y como ha sido Que no cambia Ni una coma De lo que hemos visto Y Y para que veáis Que es que es así Es que es literal Muy educadamente Le contesto Que Que no Que no voy a decir nada Que Al igual que pasó Con Diego Barrabal Muy respetuosamente Le digo buenos días Bueno que tienes que decir Con respecto a ruptura Y que te ha metido Tu parte Ha señalado Lo único que tengo que decirte Es buenos días De verdad No voy a hablar sobre el tema Y ya está Más o menos lo mismo Lo que pasa Que lo que más Lo que más Digamos Lo más polémico Ha sido Lo que sucedió En la última pregunta Ya los reporteros Como sabéis Si os fijáis Porque nosotros ya Llevamos mucho tiempo Fijándonos en los reporteros La última pregunta Antes de meterse en el coche O metido en el coche Ya es un poco La más La más hardcore La más dura Como para que estalle ¿No? Es un poco Su estrategia Ya que A la buena Durante todo El trayecto Que te he perseguido He ido De menos a más Preguntándote ¿Qué tal estás? Siempre se suele empezar así ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien Ahí nos alegramos Bueno Y para ir metiéndote Al famoso en el bolsillo Y ya luego Venga Rod Dinos un poquito ¿Qué sientes sobre? Ya van Incomodándola Poquita a poco Hasta que cuando ven Que no habla No habla No habla No habla Pues ya la última pregunta Intentan ser Lo más dañinos posible Y aquí ya es donde A mí me parece Me parece que La moralidad Del periodista Entiendo las preguntas Entiendo que se hagan las preguntas Pero como formuló Y como reflexionó Esa pregunta Creo que fue dañino Este señor Bueno pues que Primero No le digo En plan No me apetece Pero Le digo que Tengo muchísima prisa Que tengo una persona Afuera esperándome Y que llego tarde Que tengo que Así es El que estaba afuera Es su compañero Influencer Este que se decía Que era su novio Y tal y cual No sé si recordáis Que es alto y tal Que es de la representación Suya Creo en Lo he visto de lado Y me ha parecido Si no es él Bueno la verdad Es que sí Que lo estaba esperando Alguien Y bueno la cuestión Que iba con prisa Y punto Que tengo que trabajar Que tengo que hacer un trabajo Y que no puedo pararme A lo que el hombre Bueno pues Sigue haciendo su trabajo Sigue preguntándome Yo sigo en silencio En silencio En silencio Y todo perfecto Todo muy bien A lo que llega el momento De que me meto en el coche Y bueno El reportero Al ver que no digo Absolutamente nada ¿Veis? O sea Lo está contando todo Tal cual Para que veáis Os he puesto el vídeo antes Es verdad que el vídeo anterior No lo he puesto Porque no lo he encontrado En Europa Press No sé Creo que lo pusieron Y lo quitaron Porque realmente No dice nada Entonces nada más que Digamos Lo pone en modo artículo Escrito Y bueno Sucede Lo que Lo que hemos visto ahora Y lo va a contar Con pelos y señales Tal cual sucedió Tiene la brillante idea De decirme básicamente Que claro Que como no me pronuncio Es como que tengo algo Que ocultar O algo así me dice Y básicamente Me he culpabilizado Vamos Me lo dice claramente A lo que yo le contesto Que me parece Un comentario Muy apropiado De un profesional Y sobre todo Me parece Un comentario Súper Súper Objetivo Os diría Que esta mañana Le respondió Que no valía Como periodista Con elegancia Es decir Que no tuvo Ninguna objetividad Y que la pregunta Estaba fuera de orden Totalmente Se lo dijo con elegancia Porque Rocio Flores Así He vivido Una de las situaciones No sé cómo Todavía no sé Qué título ponerle No sé si De tristeza De impotencia De rabia No sabría ponerle Un título Pero soy una persona Que he tenido Una presión mediática Durante estos dos años Que es que yo no se la adhesione A mi peor enemigo Yo he tenido A 12, 13, 14, 15 Personas detrás de mí 5, 6, 7 coches 24 horas diarias Pero he sido una persona Que he dicho Que el trato de la prensa En la calle conmigo Siempre ha sido bueno Aquí aclara Que entiende el trabajo Que el trato con la prensa Ha sido bueno Pero que bueno Hay circunstancias Y hay veces Que tocan este tipo de cosas Que ya no gustan Porque una cosa Es que te pregunten 20 veces por los mismos temas Que suele pasar Y que en alguna ocasión La hemos visto un poco harta En plan Resoplar y tal Como Ya os he contestado Que no voy a hablar No me preguntéis más Por lo mismo ¿Vale? Pero ella siempre espera Y termina ¿Vale? Ya Gracias Hasta luego Pero es que hay veces Que se pasan los límites Y además Soy una persona Que entiende Y respeto muchísimo Ese trabajo Porque entiendo Que no tiene que ser agradable Tener que estar haciendo Las mismas preguntas A una persona O siguiendo a la misma persona Un montón de horas Pero claro Lo que yo no entiendo Es la poca empatía Que puede llegar A tener Una persona Reportero En este caso A la hora De hacer el comentario Tan desafortunado Que ha tenido Hacerme O sea Si supierais Que cuando he subido Esa ventanilla Del coche Me he puesto a llorar Como una niña pequeña De Siempre las explicaciones Se me piden a mí Y encima Me tengo que sentir Obligada A contestar A algo Que no me apetece Cuando siempre Siempre me porto Súper bien Con la prensa Pues Es lo que os digo Ella no tiene la culpa De lo que ha pasado Es decir Una tercera persona En este caso Marta Riesco Es la que saca la palestra A Rocío Flores Como que es la culpable De la ruptura Del noviazgo Entre Ella y su padre Y Ella no tiene O sea Le podéis preguntar Claro que le podéis preguntar Si ella lo entiende Y lo respeta Lo está diciendo Lo único que pasa Que Ah pues Si te callas Tú es que eres la culpable Oye Ostras tío Creo que eso Ya está fuera de lugar ¿No? Sinceramente Me he ido Con una sensación Súper mala Al final Lo que se ha intentado Era buscar Una reacción mía A costa de cualquier cosa Que está súper bien Es el profesional Es el hacer nuestro trabajo Pero joder También aparte De hacer nuestro trabajo Creo que Muchas veces Deberíamos de empatizar Con la otra persona Y hacer nuestro trabajo De la manera Menos hiriente Posible Es lo que digo Si se puede preguntar De mil formas Se pueden hacer las preguntas Si no decimos que no Oye Pero de verdad Por ejemplo De verdad Que te da igual Que te hayan acusado Yo que sé Por ahí Vale No hieres Insistes Pero no hieres De verdad Que te da igual Que Marta Riesco Te haya acusado Pero realmente Tú has tenido algo que ver Es decir Puedes hacer 20 preguntas De 20 formas Como para que ella Al menos gesticule Y tú ya te saques Algo de la manga Pero oye Lo de Hacerlo a las malas En plan No, no Si te callas Que tú eres la culpable Y ya Ostras Ahí Ahí Ha metido la pata La verdad Es que estaría Bastante bien Ya os digo que A lo mejor Me ha pasado alguna Aquí otra vez En otra ocasión Pero en esta ocasión Concretamente Ha sido como Devastador En plan Me parece Súper Súper Injusto Pues mira Un consejo Que le daría Rocío Flores Desde aquí Con ese reportero En cuestión Es que cada vez Que se lo encuentre Aunque haya más Y además Que haya más reportero Estaría bueno Decirle Mira Compañeros Pensaba Responderos algo Pero Mientras que Estéste aquí Nunca os voy a responder Así que Si se va Os respondo Y es una forma De Decirle Jefe Yo es que estoy vetado Por Rocío Flores Manda otro Un trabajo menos que tiene ¿Qué queréis que os diga? Sinceramente Yo es lo que haría Yo es lo que haría Porque cuando uno va de mala Pues Si tú vas de mala Pues Evidentemente Yo a ti no te voy a responder nunca más Porque fuiste malo conmigo Y seguramente Pues cada vez que haya algo De Rocío Flores Pues llamarán a otro compañero Compañera Y ese pues se quedará en la redacción O terminarán buscándole Otro Otro que hacer Pero sinceramente Yo que Rocío Flores A ese en concreto No le respondía más Esté solo Esté acompañado De más compañeros Y es una forma De Digamos De que Europa Press No lo llame más a él Y llame a otro La conclusión La conclusión de todo esto Es que Solamente con yo decir Ese comentario Al final Con decir Ese comentario Ya todos los titulares Eran Rocío Flores Estalla contra la prensa Rocío Flores Estalla contra la prensa No Rocío Flores En ningún momento Ha estallado Rocío Flores Lo que ha hecho Es sentirse Ofendida Y dolida Por un comentario Que le ha hecho Un reportero Súper desafortunado Y creo que He sido Bastante Escueta Y educada A la hora de contestarle Ha echado elegante Creo que Al final Lo que he dicho antes Trato con respeto A todo el mundo Y me gustaría Que me trataron a mí También con el mismo respeto Y con esto Zanjo el tema Solamente quería Expresarlo Porque al final El guardármelo Dentro Como llevo tantísimos meses Guardándome tantísimas cosas Solo provoca Que la gente No me entienda No me comprenda Y me acribillen Todavía más Y sentía la necesidad De explicarlo Bueno mi gente Yo creo que Más claro el agua Creo que Totalmente injusto Este chico Que le ha preguntado Yo sinceramente Os lo diría Yo le digo Mira Mientras que esté este chico aquí Yo no voy a responder a nada Si se va Yo respondo al resto De los que estáis aquí Pepito Juanito Vete para allá Anda Ya está O sea Tú me jodes a mí Tú me haces pasar a mí Un mal momento Pues yo a ti no te voy a responder nunca más Ni más ni menos Bueno mi gente El vídeo se ha hecho un poco más largo Lo siento Dejarme vuestros comentarios Suscripciones Likes Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo